Se trata entonces de historias individuales que nos dejan muchísimas enseñanzas, historias particulares merecedoras de homenajes que nos ayudan a comprender el panorama de lo que ha llegado a ser delicias hasta la actualidad. Por eso nos enorgullece de velar esta placa conmemorativa a la memoria de un deliciense. En este momento es de velar a la placa conmemorativa al ciudadano de Leopoldo Amaya Chan.